... Señoras y señores, muy buenas noches. Saludamos a ustedes desde el estadio Luis II de Monte Carlo, Principado de Mónaco, cuando en estos momentos comienza la ceremonia protocolaria que va a dar pie a la disputa del título mundial de los Super Worlders versión Consejo Mundial del Loxeo entre el campeón de Europa, el español José Durán, y el campeón de Brasil, el aspirante oficial Miguel de Oliveira. Interpretación del himno nacional alemán, ya que el árbitro de este encuentro entre José Durán y Miguel de Oliveira será el señor Tomser de la República Federal de Alemania. Himno nacional de Brasil, en honor del aspirante Miguel de Oliveira, con la bandera del país hermano desplegada. Y ahora el himno nacional español, en honor del campeón de Europa, el español José Durán. Así es la interpretación ya de los himnos con las banderas respectivas. Quedando por último el himno del Principado de Mónaco, cuya bandera vemos en imagen. Y aprovechamos para decir que está presente su Alteza el Príncipe Raniero de Mónaco aquí en el Rinzai del Estadio Luis Segundo, de la capital del Principado, de Monte Carlo. Escenario de este combate por el título mundial. Una nueva oportunidad para un español de coronarse campeón del mundo, José Durán, el madrileño campeón de Europa de la categoría de los superhueltes, que va a tratar de vencer a Miguel de Oliveira, el campeón de Brasil, en una pelea de aspirantes, ya que ninguno de los dos posee el título que fue desposeído al japonés Koichi Bajima por el Consejo Mundial del Boxeo, declarando aspirantes oficiales al español y al brasileño. A la derecha de la imagen está el rincón de José Durán, a la izquierda el de Miguel de Oliveira. José Durán con un batín color negro y este es Miguel de Oliveira con un batín color blanco. Hombre muy difícil, hombre de gran pegada y de gran experiencia internacional. Ya no va a hablar, como en otras ocasiones, nuestro compañero José Luis Marco, enviado especial del diario Díazel de Barcelona, con las primeras consideraciones técnicas para que conozcan a ustedes a fondo, sobre todo al rival de José Durán, Miguel de Oliveira. Vamos a empezar indicándoles que este título que hoy se disputa, es decir, el campeonato del mundo del peso Super Welter, nació en el año 1962, con ocasión de la convención celebrada en la ciudad americana de Tacoma por la NBA, actual Asociación Mundial de Boxeo. El primer campeón del mundo, dato para la historia, o mejor dicho, el primer combate valido para este título, se celebró un 20 de octubre de 1962 en la ciudad norteamericana de Portland y entre dos norteamericanos, Denny Moyer y Joey Yambra, resultando vencedor Denny Moyer por puntos. Y vamos ya con, como de costumbre, con los datos de los púgiles. El español José Durán nació en Madrid el 9 de octubre del año 1945, debutando como profesional el 30 de noviembre de 1968 en Barcelona al vencer por KO en dos asaltos a Ben Amida. Lleva disputados 56, perdón, 65 combates, de los que 56 son victorias. 33 por puntos, 2 por KO, 9 por inferioridad, 10 por abandono y 2 por descalificación. Dos derrotas, ambas por puntos, y 7 combates nulos. Como preparador está en su rincón, el madrileño Enrique Soria. En cuanto al brasileño, Miguel de Oliveira, nació en un barrio de la periferia de Sao Paulo, Osasco, el 29 de septiembre de 1948. También profesional desde el mismo año que Durán, 1968. 40 combates es su historial profesional. 38 victorias. De ellas, 18 por KO, una por inferioridad, 5 por abandono, 13 por puntos y una por descalificación. Una única derrota por puntos y un combate nulo. Como preparador es el brasileño Glicerio Matei, aunque el que ustedes están viendo ahora es el preparador físico Antonio Carolo. El mismo que preparó físicamente a Joao Enrique. En sus imágenes, Enrique Soria y José Durán. En cuanto a los pesos, José Durán dio en la báscula 69,600 gramos, mientras que Miguel de Oliveira, por su parte, dio 69,650 gramos. Un dato importante en cuanto al brasileño. Dos veces, esta es la tercera, que ha disputado el campeonato del mundo. Ambas con el mismo adversario, el japonés Koichi Bajima, el que ha renunciado al título y que, o mejor dicho, que el Consejo Mundial le ha retirado el reto. Negarse a enfrentar al vencedor de este combate, ya que este combate en un principio era semifinal. La primera vez fue en el año 1973 y el combate terminó en nulo. La segunda vez que se enfrentó Oliveira con Bajima fue en 1974, también en Tokio, y venció por puntos Koichi Bajima. Y ahora con ustedes, Héctor Quiroga. Vamos a decir que hay muchas caras conocidas de famosos del cine. Por ejemplo, David Niven, que está al lado del príncipe reiniero, que asiste al combate en compañía de sus hijos. Y gente conocida del deporte, exboxeadores, venidos tanto de Francia como de Italia a presenciar este combate. El tiempo no ha ayudado mucho en lo que se refiere a la organización de este combate aquí en el estadio Luis II. Es un estadio de fútbol donde juega el Club Mónaco de la primera división francesa. Y, lógicamente, al ser al aire libre, ha retraído un poco la asistencia de espectadores, dado que desde hace dos días consecutivos llueve sobre Monte Carlo. Aproximadamente, unos 3.500 a 4.000 espectadores que se encuentran en estos momentos en el estadio Luis II de Monte Carlo para presenciar el combate que va a empezar de un momento a otro entre Miguel de Oliveira y Marta, ahora, y José Durán. Es la gran oportunidad del fúgil madrileño, del fúgil español, para coronarse campeón del mundo después de una carrera muy sacrificada como ha llevado, una carrera que ya dio cuenta de usted, José Luis Marcos, en cuanto al combate de la historia de Rosas Nulos, pero que se lo merece todo. No podemos ocultar el gran profesionalismo de José Durán, que ha llegado al título europeo, que lo ha defendido brillantemente fuera de nuestras fronteras y que ahora se dispone a intentarlo todo, a intentar el máximo, a coronarse campeón del mundo de la categoría de los Super Welters versión Consejo Mundial del Boxeo. Pero, frente a sí, como lo tiene en estos momentos, tiene un rival muy, muy difícil. Miguel de Oliveira es un hombre que, aunque no se le conoce por estas latitudes, sabemos por toda su trayectoria en el boxeo profesional de Sudamérica, un hombre fuerte, un hombre duro, un hombre que aguanta, un hombre que va siempre hacia adelante, un hombre de pegada durísima y un hombre que se ha enfrentado a elementos importantes de la categoría mundial. Sus dos combates con el japonés Koichi Wajima así lo demuestran, sobre todo haciendo un nulo. En Tokio, esto quiere decir mucho, luego perdió por puntos en el último enfrentamiento, disputando el título. Sin embargo, va a ser un rival difícil. Por otro lado, los expertos, y esto lo puede decir mejor que nadie José Luis Marco, dicen que el boxeo de Miguel de Oliveira le puede ir perfectamente al estilo de José Durán. Así es, se dice que Miguel de Oliveira es un púgil terriblemente batallador dotado de una considerable pegada. Y los púgiles batalladores va a comenzar el primer asalto, son los que van al boxeo de Durán, fundamentado en el directo de izquierda. Como decimos, comienza el primer asalto. Título mundial de los Super Welters versión Consejo Mundial del boxeo en juego. Durán con calzón más oscuro, es totalmente amarillo con ribetes rojos, mientras que Oliveira lleva calzón blanco ribeteado de azul. Fuerte musculatura en el brasileño, que ya ha dado un toque de atención con una derecha a la cara de José Durán. Repetimos, el árbitro es el francés señor Tomser y los jueces los señores Ambrosini de Italia y Valdeiru de Francia. Por lo tanto, tres jueces europeos. Oliveira decidido a todo desde el comienzo. ¡Venga! 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 Se transmite este combate para Brasil y para varios países de Europa. Oliveira está dejando. ¡Venga! ¡Vamos! Oliveira está dejando tomar la iniciativa al Español para contraatacar, para contragolpear. Basado en su fuerte punch. De derecha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así es el nuevo Gillette G2, el afeitado de doble hoja. Una hoja, dos hojas. La primera hoja tira del pelo mientras lo corta. Y antes de que se retraiga, la segunda hoja lo vuelve a cortar. El resultado es un apurado perfecto, como usted no ha conocido jamás. Nuevo Gillette G2, el afeitado de doble hoja. Y ahora, máquina de mostración por sólo 45 pesetas, para que usted mismo pruebe la superioridad del afeitado Gillette G2. Comienza el segundo asalto. Damos que Durán ha caído en el primero y ha sido contado de ocho, con una tremenda de... ...Miguelette G2, que dio por tierra con el campeón de Europa. Quien ha abierto una sexta izquierda, Miguel G2, ahora en este momento. Otra vez a la derecha. De la misma factura que dio por tierra... Señores espectadores, como habrán comprobado por ustedes mismos, nos llega perfectamente la señal de imagen desde Monte Carlo, pero no así la de audio, la de sonido. Las voces de nuestros comentaristas se pierden en un fondo lejanísimo, prácticamente inaudible. De ahí que desde aquí, desde Pau del Rey, nos permitamos hacer algunas observaciones sobre el desarrollo de este combate, cuyo primer asalto hemos podido contemplar como no se desarrolló todo lo felizmente que los accionados españoles deseábamos con esa caída en las postrimerías de Pepe Durán ante uno de los terribles golpes del pegador, que se sabe que es el brasileño Oliveira. Por otra parte, vemos en los comienzos de este segundo asalto como totalmente recuperado al púgil español que ha llegado a la cara del brasileño y por esta detención del colegiado señor Thompson, es como si lo hubiera marcado ya en las cejas. No es la primera ocasión en la que Pepe Durán pasa por estos trances de sufrir serias dificultades ante un púgil y reacciona ante el castigo como si necesitara entrar en calor. Así lo comentaba hace poco su mujer, que le acompaña habitualmente en el desarrollo de los combates, yendo hacia arriba y con su golpear preciso, acaba imponiéndose a netos pegadores. Es un hombre que en toda su trayectoria ha tenido siempre una preparación perfecta que le ha permitido asimilar el castigo. Por otra parte, no está muy pegado, no está muy castigado, y aunque enfrente tiene un púgil que ya se ha enfrentado con auténticas figuras mundiales, esperamos todos que Durán, como está demostrando en estas imágenes que nos llegan a todos, se rehaga e incluso pase en algunas fases, ese es el deseo de todos los aficionados al boxeo españoles, se rehaga como decimos y logra imponerse. Y vemos como esquiva, como golpea incluso, y como hasta en este momento, en este segundo asalto, prácticamente ha dominado los terrenos, y pocas veces ha cedido ante el acoso de Miguel de Oliveira. Advierte el colegiado señor Thompson a Miguel de Oliveira por su acción cuando finaliza el segundo asalto. ¡Qué suelo tan estropeado! ¿Es mala madera? ¿Qué va, señora? Esto le pasa por no usar una acera adecuada. Lo que este suelo necesita es el nuevo Drax, especial para suelos de madera y parqué. Drax no los daña y además los limpia y abrillanta. ¿Ve? Drax de Johnson, especial para suelos de madera y parqué. Mire, un buen whisky hecho aquí. Ah, W. Bueno, he hecho aquí. ¿Pero has visto quién lo hace? Sí. Irán Walker. Irán Walker, ¿verdad? Los que tienen diez destilerías en Escocia. Pero te digo, ¿qué W lo hacen aquí? Oye, ¿pero es bueno o no es bueno? Bueno es buenísimo. ¿Entonces W es el whisky hecho aquí, por los de allí? Whisky W, hecho por Irán Walker, para nosotros. Comienza el tercer asalto. Campeonato del mundo de los Super Welters en juego versión con... Campeón de Europa, de España. Miguel de Oliveira, Campeón de Brasil. La derecha del español, de frente ahora el brasileño. Campeón de Brasil. 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 El profesor de Durán. El profesor de Durán. El profesor de Oliveira ha decidido acabar pronto el combate. Nuevamente, señores espectadores, tenemos serias dificultades con la recepción del sonido. Muy duro va a resultar el combate a tenor de lo que nos ha ofrecido hasta el momento en este tercer asalto. Golpea muy fuerte el púgil brasileño, y aunque se defiende Durán, en algunos momentos ha pasado ciertos apuros. Sin embargo, he salido muy bien de las cuerdas golpeando con ambas manos. Esa es siempre una zona peligrosa, en los rincones, es terreno que domina al brasileño y que aprovecha, lógicamente, para golpear. Ha llegado ahí con la derecha a la cara del español, replica bien Durán. El brasileño ha gazapado tras su guardia, con el mentón cubierto perfectamente. Recuerda en algunos momentos, alguien lo ha señalado en los comentarios pre-combate hoy, al antiguo púgil español campeón de Europa, Nimun Ben Ali, en su estampa física e incluso en su entendimiento del arte del boxeo. Parece Pepe Durán totalmente recuperado en cuanto a sus reflejos de la caída del primer asalto. No te ocultes en la barrica o la botella. Deja que tu tradición demuestre que eres inigualable. Mira, rosas, rosas frescas, románticas. Wizard crea la inolvidable fragancia de las rosas en un ambientador para su hogar. Sí, auténtico. Wizard huele tan natural, tan sutil en sus nueve fragancias. Wizard, la forma más natural de ambientar su hogar. ¡Vamos! Comienza el cuarto asalto. De espaldas, Miguel de Oliveira. A la derecha ahora el español José Durán de espaldas también. Entra bien la izquierda de Durán a la cara de Oliveira. Mucha potencia. ¡Vamos! 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 Busca siempre la pelea en corto Miguel de Oliveira. Confiado en la potencia de su derecha. ¡Vamos! Ha parado la izquierda ahora de Oliveira Durán. Otra vez a la derecha. Ha enganchado. Le indica el señor Tom Serán de Oliveira que había enganchado el brazo del español. Otra vez la derecha ha llegado a la cara de José Durán de la misma factura a la derecha de Miguel de Oliveira, con Durán en las cuerdas, en un rincón neutral. Y se tambien lo que me ha llegado a la derecha de 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 Miguel de Oliveira. ¡Vamos! ¡Vamos! por momentos le deja la iniciativa Oliveira Durán para que abra la guardia y entrar por ahí se cubre muy bien Oliveira en las cuerdas y finaliza el cuarto asalto aquí fabricamos alfombras y moquetas de todas clases y colores y para limpiarlas recomendamos Fombra de Johnson Fombra las limpia fácilmente sin dañar los colores ni las fibras dejándolas como nuevas confía en la palabra de un fabricante Fombra, facilidad para usted y seguridad para su alfombra de Johnson Garantías de los yogures natural y aromatizados Chambursi banda y marca termosellado fresco si prueba a Chambursi usted preferirá a Chambursi Chambursi el yogur de confianza comienza el quinto asalto el combate está programado perdón, el quinto asalto el combate está programado a 15 título mundial en juego hay un grupo de españoles que ha venido desde nuestra patria para animar a José Durán está capeando un verdadero temporal en la persona de Miguel de Oliveira eso es lo que busca el brasileño para contragolpear irse contra las cuerdas y dejar que Durán venga están sangrando ambos boxeadores Durán por la nariz y Oliveira por la ceja izquierda y Oliveira por la ceja izquierda sale bien de las cuerdas Durán debe tratar de no dejarse arrinconar por el brasileño porque en corto es terrible sigue sangrando por la ceja izquierda Miguel de Oliveira más abundantemente que Durán por la nariz hay que reconocer la recuperación de José Durán que ha recibido dos derechas tremendas la primera en el primer asalto que dio por tierra con el español fue contado de 8 busca siempre Miguel de Oliveira la apertura en la guardia del español para rentar con la derecha está sangrando mucho ahora Oliveira por la ceja izquierda cuando suena la campana y finaliza el quinto asalto la tecnología aplicada a los vehículos de nuestra época exige la revisión continuada por técnicos y expertos nuestras fuerzas aéreas requieren la acción de personal altamente cualificado ahora al tiempo que realizas tu servicio militar tienes ocasión de especializarte mantenimiento de aviones automovilismo electrónica y oficinas voluntariado con instrucción técnica especial solicita información de la dirección de enseñanza Ministerio del Aire Madrid Orient Quartz irrumpe con fuerza en el mercado Vila con energía para dos años cristal líquido lectura digital un corazón con 32.000 pulsaciones por segundo Orient Quartz el sexto asalto está siendo examinado en el descanso Miguel de Oliveira por la herida en la ceja izquierda otro detalle es que Durán no se ha sentado en ninguno de los descansos y Oliveira así desde el primer descanso eso quiere decir que las piernas del español van bien hasta el momento Durán debe tratar de no meterse en la guardia del brasileño porque es terrible en el golpe corto tanto de gancho como de clóset del rincón de Durán van los gritos de muévete izquierda por delante como debe ser porque el brasileño está empeñado en la pelea en corto como en este caso en su propio rincón ha salido bien Durán que cayó el protector bucal de Durán sigue sangrando ahora otra vez se ve perfectamente la imagen ahora la ceja izquierda de Miguel de Oliveira es una circunstancia en favor del español ahora en un rincón neutral cambiando golpes muy valiente José Durán cuando va a cambiar golpes con un hombre de pegada tremenda como es la de Miguel de Oliveira se ha salido bien de las cuerdas ahora Durán vuelve a sangrar Oliveira abundantemente de la ceja izquierda ahora entrada de izquierda del brasileño trata de arrinconar con ganchos buscando siempre el mentón de José Durán Gustavo Oliveira que le dio resultado el golpe de derecha en el primer asalto cuando tumbó al español eso fue contado 8 segundos cuando finaliza este sexto asalto ya nos íbamos a preguntar a José Luis Marco luego de seis asaltos ¿cómo va el combate? ¿cómo lo ven? nos parece un gran combate realmente un gran combate tanto por Miguel de Oliveira que está demostrando unas cualidades pegadoras formidables con la mano derecha aunque también fíjense la izquierda que hace lo suyo y un jabato porque Durán está respondiendo con todo lo que puede nunca le ha perdido la cara a Miguel de Oliveira y a partir del quinto asalto lo cierto es que está realizando un gran combate logrando imponer la distancia va a ser una lástima que posiblemente esa ceja de Miguel de Oliveira esa ceja izquierda le juegue una mala pasada y a lo mejor haya que interrumpir el combate vemos a Antonio Carolo lo hemos visto ahora vemos al rincón de José Durán donde está Enrique Soria y Cañas el ayudante de Soria cuando va a comenzar de un momento a otro el séptimo asalto este es Antonio Carolo con Miguel de Oliveira cuando comienza el séptimo asalto recordamos que el combate es a 15 título mundial en juego de los Super Welters versión Consejo Mundial del Boxero ha respondido bien Durán ahí al ataque de Oliveira es notable la diferencia de punch de pegada entre el brasileño y el español consciente es en el rincón de Miguel de Oliveira que esa herida como decía José Luis Marco puede jugarle una mala pasada le han dado órdenes de ir al ataque continuamente en lo que está haciendo Miguel de Oliveira buscar la pelea en corto rinconar al español vuelve a sangrar Oliveira de la cesta izquierda busca rotar ahora Durán control izquierda de Oliveira ahora control izquierda de Durán está sangrando mucho Miguel de Oliveira se desplaza bien Durán una por otra está atacando el español no se debe confiar mucho sobre todo cuando va al cuerpo a cuerpo en ese terreno el brasileño es muy peligroso gritos de Durán Durán en el público español aquí en el estadio Luis II de Monte Carlo finaliza el séptimo asalto realmente Miguel de Oliveira ha vuelto preocupado a su rincón y no es para menos la ceja izquierda plantea no pocos problemas y ha dado lugar a que el boxeo de Durán se serene un tanto al ver bastantes posibilidades de anotarse el triunfo no han podido en los siete asaltos que lleva transcurrido el combate cerrar la ceja el rincón de Miguel de Oliveira y esto le ha restado no pocas posibilidades ya que lo ideal para Miguel de Oliveira es buscar el boxeo en corto y allí conectar su terrorífico crochet de derecha y el quinto asalto logra imponer la distancia y esa mano izquierda ese directo de izquierda que es su principal arma hace no pocos estragos en la abierta y cada vez más fea herida de Miguel de Oliveira comienza el octavo asalto ahí es el terreno donde el brasileño se desenvuelve mejor en corto y contra las cuerdas pero hasta ahora Durán se está saliendo en varias ocasiones muy bien hay que tener cuidado ahí con el contrabalto del brasileño se ha activado muy bien el ataque del español tremendo otra vez a la derecha otra vez a la derecha de Oliveira Durán incluso nos ha mirado hacia donde estábamos los comentaristas de televisión nos ha hecho una seña como diciendo no se puede aguantar la derecha pero lógicamente todos confiamos en la recuperación del español es la segunda vez que le cuentan ocho segundos a José Durán fue en el primero y ahora en el octavo totalmente desbordado el español por momentos y totalmente al ataque Miguel de Oliveira a pesar de que sigue sangrando por la ceja izquierda Miguel de Oliveira por mayor potencia de golpes domina el combate en este octavo asalto parece recuperado el español tiene un poder de recuperación asombroso cuando finaliza el octavo asalto momentos críticos ha pasado el español en este octavo asalto realmente es terrorífico esta derecha de Miguel de Oliveira cuando parecía más calmado de pronto ha soltado este terrorífico croche de derecha que ha dejado tambaleante a José Durán hay que poner de manifiesto que solo la extraordinaria preparación física del campeón español de José Durán le ha permitido recuperarse por dos veces en el primer asalto y en este último el octavo que acaba de finalizar de dos terroríficos repetimos croche de derecha que casi casi podríamos decir que eran mortales de necesidad ha sufrido la cuenta de protección José Durán la cuenta hasta ocho y nuevamente ha vuelto al ataque si en el primer caso en el primer asalto le salvó la campana no se puede decir en el octavo sino que él ha sabido capear bien el temporal y ha salido adelante realmente prodigiosa esa preparación física de José Durán y realmente prodigiosa la mano derecha de Miguel de Oliveira noveno asalto cruzamos ya aquí la mitad de la pelea está programada quince asaltos la táctica del brasileño es la misma desde el primer asalto buscar el derechazo que acabe con el combate quizá a la izquierda de Durán no haya respondido todo lo que le esperábamos a pesar de la brecha que ha abierto en la fecha izquierda del brasileño está demostrando Oliveira que es un gran creador y está demostrando Durán una preparación extraordinaria como decía Marco y un gran poder de recuperación nuevamente sangra mucho de la derecha Oliveira que llevan la cara José Durán es del propio Miguel de Oliveira ya que Durán solamente tuvo una hemorragia en la nariz en el quinto asalto pero nada más puede observar como Oliveira se pasa el guante izquierdo por la pesa cada rato, que le molesta la sangre y finaliza este noveno asalto más tranquilo para el español ya que Oliveira se ha repitido un poquitín en su impulso, en buscar esta derecha sin embargo queremos preguntar a José Luis Marco quizá Durán esté trabajando menos con la izquierda que en otras ocasiones no es exactamente eso lo que parece es que le tiene mucho respeto a la mano derecha esa mano derecha de dura de Oliveira que cada vez que ha salido le ha hecho bastante daño concretamente ha sido en el primero asalto que cayó, en el cuarto que salió muy tambaleándose y en el octavo que volvió otra vez a ser contado sin llegar a caer es un combate si no hubiera sido por la herida lo hubieran ustedes podido apreciar con mayor exactitud es un combate de dos estilos perfectamente diferenciados la técnica de parte de Durán la pegada de parte de Oliveira el uno prefiriendo la media distancia el caso de Durán mientras que a Oliveira le va mejor el boxeo en corto aunque esa herida le obliga a tomar muchas prevenciones vamos a entrar ya en el décimo asalto ahora parece que se decide de Durán a manejar más la izquierda por delante indirectos y girar alrededor del brasileño se vuelve a sangrar apenas lo toca en la ceja izquierda la sangra Oliveira abundantemente el árbitro del señor Tompkins el señor Tompkins el señor Tompkins el señor Tompkins quizándose cada vez que pasa por el lado izquierdo de Oliveira en sus cejas no debe descubrirse el español cuando va con la izquierda por delante porque la derecha de Oliveira puede salir disparada en cualquier momento y ya sabemos todos de las consecuencias que eso trae esa derecha fue a los guantes izquierda ha llegado al centro del mentón de Durán sin potencia afortunadamente para el español hay que destacar la valentía de José Durán en cada cambio de golpe se juega el todo por el todo finaliza el décimo asalto y realmente hay que poner de manifiesto y realmente hay que poner de manifiesto chau chau ¿qué le va a llegar a tener la tributaria chau 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 ¡Gracias! Han trabajado muchos descansos los segundos, tanto Antoño Carolo como Matei, en la ceja izquierda del brasileño. Estamos en el asalto Ponce. La pelea es aquí. Vamos a tener en cuenta, vamos a decirlo, que si llega al límite no puede haber combate nulo, ya que son dos aspirantes al título del mundo. Al no ostentar ninguno de los dos, el título debe haber un vencedor. Ha contestado bien con Durán, ahora con izquierda al ataque, con la misma mano del brasileño. Ahí está la cara de Durán que se reace. Una esquiva de Durán. Una esquiva de Durán. ¡T Fresha! ¡Les pressé! ¡Un rato! ¡On mete! ¡Ya está! ¡Sp 않é! Il periodamentable pasó el ataque de José Durán, pero sin potencia. ¡Me voy por más często! Muy valiente Durán al cambio de golpes con un hombre que pega tremendamente como Miguel de Oliveira Es un batallador incansable el español Ante un rival durísimo Difícil cuando finaliza este undécimo asalto En este asalto Miguel de Oliveira, este asalto del undécimo que acaban de finalizar Ha demostrado por un momento lo gran boxeador que es en el boxeo en corto Sacando manos de todas facturas, sea en croches, que es para el golpe Pero también ganchos, ya sea con la mano derecha y también con la mano izquierda Sin embargo, no nos cansaremos de repetirlo Durán está aguantando lo indecido Porque realmente, como se dice, el argot pugilístico ha digerido unos croches de derecha del brasileño Realmente terroríficos Que cualquier otro boxeador sin la preparación física del español no hubiera podido aguantar Vamos a entrar ya en el decimosegundo asalto Ya casi en el sprint final Este es el número toste Que ha hecho saltar el protector bucal de Durán Que ha caído muy cerca nuestro Totalmente el ataque brasileño Dejando la iniciativa por momentos a Durán Que responde muy bien ¡Venga! 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 ¡ Se puede apreciar perfectamente la sangre en el brasileño. Que a pesar de eso, sigue con su misma táctica de ir a buscar el golpe en corto o el crochet abierto de derecha para acabar con el español. Que lo está resistiendo todo. Siguen los españoles que están aquí en el estadio Luis II de Monte Carlo animando a José Durán. El señor Thompson invita a Durán de cuidado con la cabeza. Sin embargo, el combate que ha hecho el español ha sido muy limpio, muy deportivo, ante un rival tan difícil como Miguel de Oliveira. Hay momentos en que se crece el español ante la pegada de Miguel de Oliveira. Cuando finaliza este décimo segundo asalto y ocurra lo que ocurra de aquí al final de los tres asaltos, creemos que José Durán ha hecho un combate sensacional. En efecto, sensacional de valentía y sensacional en preparación física. Porque enfrente he encontrado a un formidable adversario. Ustedes lo han podido comprobar. Un formidable adversario que en el boxeo en corto es peligrosísimo. Lástima que no hayamos podido ver ese boxeo en corto en toda su dimensión debido a esa herida en la ceja izquierda que desde el primer asalto aflora en el rostro del brasileño Miguel de Oliveira. Ha sido un tanto tranquilo este décimo segundo asalto que acaba de concluir como si se reservaran las fuerzas para estos tres últimos asaltos que queda en que se lo van a jugar el todo por el todo. Ya les ha dicho Héctor Quiroga que al ser los dos aspirantes no cabe el resultado de combate nulo. El título está actualmente vacante y reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo. Décimo tercer asalto. Lógicamente a medida que se va acabando la pelea el brasileño va a ir a buscar el golpe definitivo. Venga, ve ahí, dale, dale. Venga, ve ahí. Cambiando golpes valientemente José Duras. La resistencia del español es extraordinaria. Venga, ve ahí, dale, 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 dale. En un rincón neutral ahora cambiando golpes con el sudamericano totalmente al ataque con ese boxeo recio característico de aquellas tierras acostumbrados a todo. Venga, ve ahí, dale, 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 dale castigar en la nuca cuando finaliza el décimo tercer asalto y posee durán sigue campeando perfectamente el temporada que se llama miguel de olivera en efecto han amainado un tanto las arremetidas de miguel de olivera decíamos que parece como si se estuviera reservando para estos dos últimos asaltos que queda en que lógicamente también el español es decir jose durán debe salir a jugárselo el todo por el todo casi no estábamos ahora pensando el pantalón de olivera de un color blanco cuando se inició el combate en su parte delantera que hacía perdido ya su inicial colores aquí en ustedes a antonio carolo tratando de restañar la herida bajo la atenta mirada de su apoderado gliserio matey si de hace ya muchos años en brasil vamos a entrar ya en el penúltimo asalto el décimo cuarto y debíamos decir de los más peligroso olivera baila por todo el hombre que físicamente nos recuerda a nuestro ex campeón de europa el público ha aplaudido mucho a ambos boxeadores por la demostración que han dado hasta el momento público que ha aguantado perfectamente al aire libre lo que ya es baja temperatura en monte carlo que se ha ido enfriando a medida que avanza el tiempo y por momentos una intermitente lluvia en estos momentos está totalmente recuperado posee durán está aguantando de firme y es oliveira el que apura las acciones cuanto más tendría que trabajar la zurda de durán frenando una y otra vez al brasileño no 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 ¡Gracias! Ha llegado en muchas ocasiones Durán a la cara de Oliveira Pero quizá con falta de potencia Si no, las cosas le hubieran ido mejor Todo lo contrario del brasileño que cada derechazo es tremendo Finaliza el décimo cuarto asalto, el penúltimo Quedan tres minutos de pelea para que José Durán lo intente todo Exactamente, y mientras veíamos evolucionar a los púgiles en este décimo cuarto asalto Que acaba de concluir, aquí ahora en sus pantallas Glicerio Matei y Antonio Carolo Estábamos pensando de que llega el último asalto, el décimo quinto El todo por el todo se lo ha de jugar José Durán También se lo jugará ciertamente Miguel de Oliveira Que dejará de lado seguramente esta preocupación por la ceja izquierda Que desde casi el final del primer asalto Ha venido siendo un serio hándicap, un serio obstáculo para el desarrollo de su boxeo Una vez finalizado este décimo quinto asalto El mundo, el mundo del boxeo reconocido por el Consejo Mundial Tendrá un nuevo campeón Un nuevo monarca José Durán, Miguel de Oliveira Faltan tres minutos para saber la respuesta Décimo quinto y último asalto Definitivo round Oliveira rinconar al español Y la clave está en que se sepa salir Durán de los clins Y sobre todo de las cuerdas El público anima más a José Durán de Oliveira Se ha hecho un gran combate Uno de los combates más completos de su carrera Teniendo en cuenta que tiene enfrente a un boxeador extraordinario como es Miguel de Oliveira Y de una potencia inusitada para la categoría La de los super vueltos cuyo título mundial se ventila ya en los últimos minutos En los últimos instantes de pelea Para ver la derecha de Oliveira Sin embargo Durán la ha acusado perfectamente La ha encajado bien esta vez El rincón de Oliveira Lógicamente lanzan al brasileño Al ataque Buscando el golpe definitivo Mientras transcurren los segundos Y se va acabando la pelea Otra vez a la derecha de Oliveira Ahora por todo el brasileño En un rincón neutral Otra vez el profesor que tal de Durán al suelo Combate que está llegando al límite Muy valiente el español Pasando al ataque rápidamente Ante la cometida de Oliveira Cuando suena la campana Finaliza El combate Han visto ustedes el gesto de Miguel de Oliveira Aplaudiendo a José Durán Que ha hecho un combate sensacional Nosotros deberíamos decir que el mejor combate de su carrera Está de acuerdo José Luis Marco Si no el mejor combate de su carrera Ha sido uno de los mejores Realmente ha sido un combate muy bonito Lástima que la ceja izquierda De Miguel de Oliveira Se hiciera en protagonista de esta segunda fase Y no pudiéramos ver en todo su esplendor al brasileño Pero queremos destacar Ocurra lo que ocurra Falta la decisión del señor Tom Serjuet Del señor Ambrosini de Italia Y del señor Valdeiru de Francia Como jueces Falta decimos su decisión Para saber que el campeonato del mundo Va a las manos de Oliveira O las manos de Durán Pero Durán Si pierde Habrá vendido muy cara su derrota Una gran preparación física Un gran punto de honor Una gran valentía Todo ello se ha unado en una sola persona En José Durán Frente a él Un gran boxeador Un gran pegador Miguel de Oliveira De Brasil Esperemos Dentro de breves momentos Saber el veredicto De un momento a otro Señoras y señores De un momento a otro Se va a saber La decisión final De los jueces Debe haber un ganador a los puntos No puede haber combate nulo Y ocurra lo que ocurra Creemos que José Durán Ha hecho Un gran combate Muy difícil La decisión de los jueces Las dos caídas Las dos cuentas de ocho Pueden incluir mucho Atención Atención Se van a contar los puntos El árbitro da más puntos A Durán Que a Oliveira Otro de los jueces Da a Oliveira Atención Atención al veredicto Miguel de Oliveira Concedor por puntos Y ganador De José Durán Que ha hecho Un gran combate Vamos a tratar De que José Durán Venga a los micrófonos De Televisión Española Pepe Ha ganado Miguel de Oliveira El campeonato del mundo De los super vueltes Por escaso margen de puntos A José Durán Enrique Soria ¿Cómo ha visto el combate? Bueno yo creo que ha sido equilibrado La mayor cantidad de golpes Ha sido a favor de Durán Aunque la redundancia Sobre todo en el primer salto Le ha cogido un golpe en la lucha Es lo que ha tenido sentido Durán De todo el combate Gracias Enrique Quisiéramos que José Durán Se acercara a los micrófonos De Televisión Española Para que nos dé su impresión De lo que ha sido Este gran combate Entre el español Y el brasileño Miguel de Oliveira Lógicamente Esto da cuentas De ocho Pepe Durán Aquí llega A los micrófonos De Televisión Española ¿Qué ha ocurrido? Pepe Quizá la caída Del primer asalto Enfrío No hace enfrío Pero de todas formas Tiene la mano pesada ¿Pega muy duro? Duro no pega Es diferente Tiene la mano pesada Entonces Se nota ¿En algún momento Viste perdido El combate Antes del quinto asalto? Antes del quinto asalto No No porque ya estaba muy seguro Y iba superándome Pero la veteranía Pues se encontró Una cosa que me pegaba Que pega Como he dicho Con la mano pesada Entonces Lo notaba ¿Crees que ha sido Tu mejor combate? No, no No ha sido Ni mejor combate Porque mi izquierda No llegaba clara Entonces no ha sido Ni mejor combate Gracias Pepe Durán Y a pesar de la derrota Por puntos Enhorabuena Porque El español Ha realizado Un combate Extraordinario A pesar de Haber perdido Por puntos Y el título Ha ido a manos Del brasileño Miguel de Oliveira José Luis Marcos ¿Quieres agregar algo más? No Realmente Ha sido Un bravo combate Un bellísimo combate Creo que Miguel de Oliveira Ha hecho méritos Para anotar Su triunfo Pero también José Durán Ha hecho méritos Para merecer La ovación Que el público Le ha dedicado Y también Para haber dicho Un sensacional combate Bien señoras Y señores Ya con estas imágenes Del ring Que está instalado En el estadio Luis II De Monte Carlo Despedimos la conexión Desde el Principado De Mónaco Deseándoles A todos Muy buenas noches Y pasando la conexión A nuestros estudios centrales Bien